Arriba 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 Muchísimas gracias Marcelo Gracias Gracias. Sale gracias. Super vergas. Le marcan uno porque voy a lo liar. Ya lo entiendo. Ya los trajo. ¿Qué más? Le podemos pedir. Si llegan a uno de este cartón, lo que yo pienso es que podemos bajar. Si, yo creo que podemos bajar. Dos puteados. Ok, vamos. Quiero destruir los tenis del Roque. Es que el problema es subir, vato. El problema no es bajar, créeme. No, para... Si descansas en la bajada. Si, es este... La subida ahorita vamos a empezar y vamos a... Ah, mira que bonito se ve todo. Se va a poner acá high tension del pedo. Si. Vamos a estar deteniendo. ¡Adiós, Marcelo! ¡Ay! Gracias. Bye, Marcelo. Entonces nosotros venimos a buscar la ruta de la cabaña del general. General que venía huyendo de razones que desconocemos. Algo. Porque por lo menos que Marcelo también desconoce. Digo, no se escapó por ser buen pedo. No creo. Algo andaba haciendo. Algo andaba haciendo y lo encontraron. Y... Se ve en el sea de huir. Ay, Dios mío. Vamos a ver que tal... Se comporta en mi espalda el día de hoy. Pero si me hace falta caminar más. De hecho, venir a Chipín que es algo que... Llevo rato tratando de volver a hacer. Porque... Entonces venía cada mes, yo creo. Es muy, muy buen tiempo. Seguido. Si, es que es buen ejercicio. Está bien. Pero me iba a decir desde mero abajo. Hasta... De ahorita yo no me acuerdo. Porque llevo como cinco o seis años sin venir. Más, yo creo. Más, yo creo. No rebasen. Llévense calmados. Es para bicis, ¿no? Ya imagino. ¿Por qué no creo que un carro pase por aquí o...? Qué miedo venir a un bici de aquí. ¿Sí? ¿Te da miedo? Sí. Qué miedo. Pues sí. Mira, güey. El mamífero de Chipín que... Hay Lemus. Teco mixtle. Zorro gris. Cerdillón. Venado. Un ardillón. Un pollollón y un ardillón en Monterrey. Es una rueda chiquita, güey. Es un ardillón. Un ardillón bien loco. Un ardillón. Un ardillón. Oye, el venado de cola blanca y... Estando. Estando es un ardillón, güey. El venado. El venado. Ah, venado de cola blanca, güey. Quiero ver un tlacuache. El venado de los... De los... De la cola azul, güey. La criatura más elusiva. El venado de tlacuache. Tlacuache. Yo sí he visto varios. Es una mentira. Nadie ha visto un tlacuache. Yo he visto un tlacuache. Cuando era niño me dijeron. Es que son venenosos. No los agarres. Entonces, pues yo... Ahí voy y lo agarro. El tlacuache de Alola. A lo mejor es bien venenoso, güey. El tlacuache de Alola. Alola es tlacuache. Yo lo agarro porque... Digo, pues no se ve muy venenoso. Si, digamos. Y lo agarre y... Se murió. Y ahí fui corriendo llorando. Y ahí fui corriendo llorando. Y luego de la oscuridad. Como tú eras venenoso. Se murió el tlacuache. Ahí voy llorando. Era como unos 5 años. Yo creo, 6. Se murió o se hizo el muerto. Se hizo el muerto. Se mordió. Se traió en la muela un dispositivo, güey. Se mordió. Y le pegó un paro al corazón, güey. Quedó tirado, güey. Psss. También paradox. Yo creo que era también paradox. Tlacuache. Tlacuache. Puedo decir un tlacuache. Tlacuachif. 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 Y luego ya quejeron. No, pues si ya ves. Para que no andas agarrando los animales. Pues puro pedo. Ya saben que se hacía el muerto. Y ahí voy yo. Que se hacía el muerto. Mi vida creciendo. Con la. 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 El dolor de haber asesinado a una criatura viva. Y luego resulta que puro pedo se hacen muertos. Es un mecanismo de defensa. Hacérselos muertos. Nadie pase por aquí sin saludar a María. ¡Hola María! Jajaja. 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 Y nos va a decir. Que onda morros. A la verga. A la verga. Jajaja. Y para bajar güey. Jajaja. No me alcanza María güey. Jajaja. Si esta bien la idea esta. Porque las de abajo. La otra es como subir a mi casa. Jajaja. Andale. Va asi empinada. Jajaja. Ese pedacito va a subir a la casa del Sebas. Pero todo. Jajaja. Todo si. Mal pedo. Y esto. Jajaja. De hecho debería de ser un. Un cochinero de esto. Si. Pues si. Ya esta asi. Al chingazo. Para subirlo. Jajaja. Asi lo voy a subir. Ni lo voy a editar. No. Si lo tengo que editar. Porque probablemente grave muy feo la subida. Cuando veniamos con Marcelo. Jajaja. Jajaja. Si le puedo adelantar. Pues trae buenas rolas. A ver. El soundtrack de Yurukam. Ay que chido. Yo veni bien callado. Porque me gusto la banda. Si. Yo tambien me gusto. No es que no entendí el nombre. Porque era demasiado rebuscado. Y no le puse atencion. Ah. Algo le preguntamos. Jorno. Golden Experience. Algo asi era. Carla y Juan. Wey. No mas ves aqui son. Carla y Juan. Le dedico su amor. Carla y Juan aqui. O tal vez pudo haber sido al reves. Jajaja. 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 Dice mi camarada que estoy en Chipinque buscando a la Chilindrina. Jajaja. Jajaja. Ah no. Me daria mas miedo que se me apareciera la Chilindrina que amaria. No. La Chilindrina es el general. Jajaja. Jajaja. Revelado. Jajaja. 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 Old Crow Medicine Show. Jajaja. 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 Aves en Chipinque. Mira, aquí dice que el rascador oliváceo, o mejor conocido como Arremonops rufigvigatus. Ah, mira, tienen un Beolophus atricristatus. Chipe gorra rufa, se llama. Chipe momba guamba, ¿cómo era? ¿No? ¿Chipe gorra rufa? ¿Cómo era? Momba guamba tumba. Ah, la de Bucaneros. De Bucaneros, sí, güey. Jorge Brink estuvo aquí y secó el nombre. Carbonero Crestanegra. Se pasa que la ola se copió de ese vato, ¿no? Chara Verde. Vireó Antiojillo. El Antiojillo. Y vireó Reyesuelo. Ahorita que dijiste Yuru Camp, hay un anime que va a salir. Ok, ya salió. Eh... 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 Es como de unos bonitos que parecen a los que a poco. Visto. Es todo perro, güey. Pero, al estarle, se me da un piste para el aire. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Es como forma de... Como huele bastante. Son de mezclilla, pues son negros. Jajajaja. Son muy grandes. Jajajaja. Son muy grandes. Son muy grandes. Son las piernas deformes. Jajajaja. 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 ¿Qué tienen tus piernas, esas? Si te siguen para caminar, sirven. Están deformes y casi no me gusta ver en el pantalón. Vemos, el Cero nos está presumiendo que está piernudo. No, está deforme. Está piernudo. ¿Quiere hacer competencia al Menkos o qué? Creo que se va a decepcionar si no vuelvo con estos tenis destruidos. No mira, cuando nos bajemos, nos agarramos a palazos Y nos revolcamos así bien machinos Yo estaba entre traerme mis botas de montaña o los tenis, pero... Decidí traerme tenis porque como iba a ser vereda no iba a hacer falta no sé, extra grip, pero ahora veo las piedras y digo, parece que me voy a traer mis botas de montaña Voy por la vereda tropical De hecho yo tengo algo de confesar amigos Vengo... y le he venido Chipinque por otras razones aparte ¿Qué razones? No, este... Estoy haciendo un pitch para una serie de animales ¿Un pitch? ¿Y que necesitabas tomar como que...? Pues... hay muchas montañas Y... el vato de los backgrounds Estaba teniendo mucho para... Es muy bueno haciendo backgrounds Pero... como que todavía no cacha la idea de la ciudad y las montañas Entonces... le tengo que yo dar sketches Y soy pésimo para hacer backgrounds Ya ese pajarillo Uh... me habrá traído un... Me habrá traído un sketchbook Yo traigo mi libro del que estoy escribiendo Pero no me va a servir de nada Porque yo estoy escribiendo memorias Y yo traigo un sketchbook Y yo traigo unas hojas Porque pensé de hecho Y también quiero dibujar el Sebas Pero... metí un moto con agua Y dije, no se me van a mojar De hecho pensé que la coca era para ti Sebas No... se me dijo Comprarme una coca Y yo... ok Yo no... yo no escuché No, yo no quiero... porque... Mira... de que se ve... Mitras o... Mitras... Pues sí A ver... vamos a tratar de... Mira... Subimos por ahí yo creo... Ese... ese edificio que está ahí es el centro, no? Mmm... Ese... ese que está ahí derecho? Ese grandote? O ese es San Pedro? No, se me dice que todo es San Pedro, no? Sí... Tendría que estar más claro el día Eh... eso no va a pasar Más claro el día? Esto es lo más claro que vamos a tener hoy, no? Eso no va a pasar porque eso que ves allá Lo más probable es que sea entre smog y nubes Pues yo creo... yo... a mi me gusta pensar que está nublado A que sea smog Pero pues probablemente sea smog Es que sí está muy nublado ahorita Pero hay veces en las que sí está despejado Y como dijo tu carnal Cabeza se ve así de que la mancha de smog O sea, díaz... sin una sola nube Puedes notar Pienso... Díaz... Pienso... 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 ¿Qué edad tiene tu hermano? En... M... Pienso... Pienso... ¿Es menor que tu? Es menor que yo Está más viejo... Tu le dije lo mismo de Nebo Yo pensaba que tenía de que 30, 30 años No, yo pensé que tenía como unos, un año mayor, Paul Yo voy a tener 30 Yo también ¿Dónde los cumples? En noviembre Yo en junio, te daré tips Ahí me avisan, ¿no? Porque a mí todavía me cuelga una bala Cumple 28 ¿Me puede cumplir 29 el mes que viene? No, si me lo puedes evitar No, pues sí, podría Empújame aquí, ¿no? Yo llévame, Diosito Yo llévame a Jarambe Jarambe Jarambe, please, stop Le hacemos un Un choc slam, güey Un close line Es que está cabrón Está muy bonito Ah, los rayos de Todo el que sepa de animación O que sepa de De Layers y esas cosas Sabe lo que son la luz de Dios Los rayos de Dios Los God Rays Los luces de que salen las sombras Sí Dark Souls está lleno de God Rays De que nos salga un Un Soler Lo que tenemos que hacer Con el amigo de Soler Tenemos que llevarlo a Chipinca Y nada más dejarlo en una parte Güey, al Chile sí, güey Jalo, güey Jalo para que lo compremos Y lo subamos y lo pongamos Un pinche casco, güey De perder Puro pinche casco de Soler, güey Dejarlo aquí Así en diferentes lugares, güey De hecho, ¿qué tan considerado es vandalismo? Sí, vengo y dejo cosas así Como el Edmund Macmillan Que dejó cosas de Binding of Isaac En mis altos lugares O el Alex Hirsch De Gravity Falls Que también dejó pistas en bosques Que todas las pistas Una persona lo descubrió Bueno, varias personas creo Llevaban a una estatua de Bill Cipher A la verde Ya que bien metida en un pinche bosque, güey Sí, me hagan un que está bien Con que no No contaminen No causen daños Me puedo tener una estatua de Akuma Y la pongo en medio del bosque Con que sea de piedra De piedra, sí Y que diga Mesats 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 Es aquí dos de mis motos de montaña Bienvenidas Útiles El empalme El empalme Y patitoño Y patitoño